¡Gracias! En las próximas campañas Van a poder hacer fotografías Van a poder hacer desfiles Y también van a poder hacer todo lo que tiene que ver con radio y televisión Hay por supuesto muchísimos premios Que se van a llevar las tres ganadoras Pero ustedes, apreciando este micro Van a poder seleccionar cuáles son esas tres dentro de las seis finalistas Así que recuerden que el próximo viernes van a tener un super show en vivo Sorpresa que los va a dejar boquiabiertos Y aparte van a tener degustación con lo mejor de la cocina fusión de Resto Dab Aparte promotoras para disfrutar de cócteles artesanales Estén bien atentos porque Club Dab no deja de sorprenderte Ya estamos Mira ¿Puedo ver pelajadas? ¡No! ¿Qué van a hacer? No, ya saben que le haces todo ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah! Quiero visitar la plaza, ¿no? ¿Vos se me pone a los ojos? Sí, sí, sí La cara de Loli es cuando le consejo que tiene que seguir semi-embola ¡Ah! ¡Ah! Yo no tengo la olla ¡Ah! 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 ¡ Winston! ¡Ah...! ¡Ah! ¡Spié en dato lite! ¡Ah! ¡Ay, estoyーん a punter! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ayia, na sal! ¡Ahhh... ¡Buack! ¡B、「 Amor! ¡NãoEROU!" ¡Ah! ¡NOR ME QUEDO values ¡NOR! ¡NOR! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Ya estamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Estamos listos! ¡Estamos sacando! ¡Bien! ¡Salí! ¡Y sale! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete! 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 ¡Esplotado! 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 ¡Vamos a regar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!